Música Hay que aprovechar el momento de Dios Si el momento de Dios pasa de largo No se sabe lo que puede ocurrir después Benditos al Señor Jesucristo Una campaña aquí en este país En la ciudad de Filadelfia Hace unos cuantos años Estábamos predicando en un auditorio Allá en esa ciudad Y esa noche cuando yo estaba haciendo el llamado A las almas, para la salvación de las almas Había un joven sentado En la parte de atrás, que estaba oyendo Había oído todo el mensaje Que Dios se ha llamado, dije, no se vaya nadie sin Cristo Que a lo mejor hay gente ahí Que van a recibir su última oportunidad Y no van a recibir otra jamás Corra para acá y salve, si es campe Y el joven se puso en pie y se fue Alguien le dijo, no se vaya, que a lo mejor usted es uno de esos Se fue Salió afuera Entró en un cabaret donde él iba a menudo Tenía amistades pervertidas allí Se entretenía con ellos allí hace un rato Y se formó un escándalo Y hubo tiros Y lo agarró una bala y lo mató Se fue al infierno aquella noche Joven Y era joven La mujer estaba pensando No, yo tengo muchos años que vivir No sabe nadie aquí Si le quedan 10 minutos de vida A usted ahora mismo No sabe nadie aquí Cuánto más tiene que vivir En la República Dominicana Cuando esta hermana Que tuvo la experiencia de 5 días En el cielo y en el infierno Fue a predicar Le predicó un joven Que se llamaba Alejandro Jovencito Joven Venga Cristo Se le rió en la cara ¿Qué qué? ¿Qué que yo soy algún tonto? Tengo muchos años para vivir Y quiero gozarme aquí Ir a Cristo Volver a esa esclavitud Que ustedes dan Esclavitud Cuando tenemos el gozo Y la paz Que sobrepuja todo entendimiento Señor reprenda al diablo Charlatán mentiroso Alabado sea Dios Esa esclavitud No hay nadie que tenga el gozo Y la paz Que tenemos los que tenemos A Cristo Jesús Eso está metido por dentro Esa es la paz del cielo Es el reino de los cielos Que ya está dentro de nosotros Alabado sea Dios Miren Los que nos gozamos el mundo A toda plenitud Como lo gocé yo Por 35 años Sabemos ahora Lo que es tener a Cristo En el corazón Sabemos lo que es Este gozo de Dios Lo que es esta bendición Esta alegría Esta felicidad Esta seguridad Que no nos da el tiempo Para hacer lo que queremos hacer Para el Señor Alabado sea Alabado lo que Él vive Ay Samaya Pero aquel joven Engañado por el diablo Que quiere engañar Toda la juventud Y a todo el mundo La mire que yo Que soy tan joven Yo voy a gozar mi vida Y la hermana Llena de amor Joven Venga a Cristo Usted lo sabe Si mañana se muere Que mañana Joven y fuerte Como yo estoy La hermana no pudo Predicarle más Se fue triste A los pocos días Lo mataron En la República Dominicana Y cuando La hermana Bernarda Dios la sacó Del cuerpo Y la llevó al infierno Cuando entró Al infierno Y vio Aquella cosa terrible De gente ardiendo De gente ardiendo en fuego Y gritando Y quemidos Y lamentos Ahí estaba ese muchacho Y cuando la vio Le sacó un grito ¡Ay mujer! ¿Por qué yo le creía a usted? Ahora no tengo oportunidad Ahora sí es verdad Que ya para mí No hay esperanza Y ardía en fuego En ese lugar Sé que se pierde Porque quiere El que viene a Cristo Los recibe con alegría Él murió por usted Él le ama más a usted Que nadie Ni papá ni mamá Juntos le aman a usted Como Cristo le ama Alabado sea Dios Cristo dio su vida Por todos nosotros Y siendo el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dejó el trono de gloria Allá a la diesta del Padre Y descendió aquí abajo Y se hizo carne Un cuerpo como el suyo y el mío Y se dejó matar Por todos nosotros Porque la paga del pecado Es muerte Y usted pecó Y yo pequé Una sentencia de muerte Estaba sobre nosotros Nos hubiera huido al infierno Todo Pero Él murió por nosotros Él murió en nuestro lugar Él llevó sobre su propio cuerpo El pecado suyo y el mío Y usted no tiene que perderse En cuanto usted viene a Cristo Le dice Yo sé que tú viste tu vida por mí Que tú llevaste mi pecado Yo creo en ti Ahí mismo la sangre de Cristo Te limpia de pecado Ahí mismo usted queda Justificado Por la fe En ese Cristo Y tiene paz con Dios Queda reconciliado Con el Dios del Cielo ¡Alamados sea Dios!